Hola amigos, soy José Beltrán Peña y le doy la bienvenida a su programa Palabra en Libertad. Programa televisivo que es auspiciado por la Sociedad Literaria Amantes del País y que se ve a través de las plataformas de Eventos Totales TV, disfruta de la experiencia. Bueno, para comenzar, quiero agradecer a todos los poetas que participaron el pasado 30 de mayo en el homenaje a Julia del Prado, una reunión excelente, apoteósica, donde a ella se le otorgó la medalla Palabra en Libertad de la Sociedad Literaria Amantes del País por toda la calidad literaria y por todos los años que ha hecho positivo en bien de la literatura. Pero asimismo, también quiero agradecer a las poetas del Centro de Escritoras de Arequipa que se hicieron presentes después de haber recibido una condecoración en el Congreso de la República. Asimismo, también felicito a la poeta Fanny Heng Wong por los 80 haikus que se publicaron en la revista Palabra en Libertad que dirige la sociedad. Y me dieron una gran sorpresa y tengo que decirlo con mucha justicia y con mucho agradecimiento y es que el Círculo Andino de Cultura, en su presidente Rolando Santa Cruz, nos otorgaron al programa, y aquí le habla, este reconocimiento a nivel literario y por las cuestiones de lo que estamos realizando en bien de la literatura democráticamente, independientemente y cristalinamente en este es su programa Palabra en Libertad. Bueno, diciendo estas cosas, que es agradecer, hacemos una pausa comercial y ya regresamos con su programa Palabra en Libertad y en las plataformas de Eventos Totales TV. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 años, tiene otro problema, el problema de actor tiene que montarlo con actores otro problema tiene el problema de auditorio tiene que conseguir un auditorio para poder montar la obra tiene un problema de vestuario hay que vestir a los personajes para que salga bonito, agradable que el público le encante y regrese una vez más y también es un problema de costos porque también el actor es un profesional de la actuación y tiene derecho a cobrar la gente piensa que el actor pues es alguien que no quiere tiene que hacerlo gratis tiene que hacerlo en forma demasiado altruista lo cual la gente no comprende uno dice, quisiera yo presentarme en tal colegio gratis, no, me dicen señora, pero yo tengo que llevar las luces los reflectores, las carreras cuestan, los actores ensayan dos, tres meses por ejemplo este montaje de Maeda Portal hemos estado tres meses y todas las noches ponle cinco soles de pasaje claro y son ocho actores cuánto se cuesta y eso en combi entonces eso es lo que comprenden los que escriben teatro dicen no yo no hago teatro porque es cierto no puedo escribir una obra teatro depende gano un concurso pero si yo quiero difundirlo la cosa no es muy sencilla eso posiblemente hace que la gente se aleje de este género tan urgente tan necesario sobre todo en estos momentos ¿por qué? porque hay una gran repercusión hay una gran demanda de dramaturgos porque hay festivales empezando por el festipi claro es festival de teatro de educación inicial exacto es a nivel nacional son miles el teatro de la de la primaria el festival de primaria ¿cuántos son? millones el festival del teatro de secundaria el festival del teatro universitario entonces tenemos es un mundo y el teatro histórico en este caso entonces ¿cómo encaja contigo? o sea ¿cuál es la importancia? aparte de la recreación de que forma una parte de la historia sea del país o del extranjero de un personaje determinado ¿cuál sería la importancia lo más valioso? porque mira en el cuento histórico por ejemplo rescato por la figura de Carlos Torno o de Fernando Iguazaki pero que sin embargo no es tan digamos que se apega como un cuento bueno un cuento light un cuento soso ¿no? que no tiene tanta digamos tantos lectores digamos porque un cuento histórico por ejemplo hay que saber historia hay que saber una serie de cosas en el caso del teatro que tú lo practicas eficientemente yo sé cuál es la importancia o lo valioso de tu obra por si acaso sino que yo quisiera que tú digas al público ¿cuál sería lo fundamental y lo más valioso de esto? lo más valioso es de que en nuestro país esto que Basade llamaba los enemigos del Perú los podridos que han convertido el país en una charca que ahí lo tenemos ahí lo vemos los podridos los congelados que aceptamos las cosas y hemos convertido en un en nuestro país en un páramo y los incendiados que quieren cambiarlo todo entonces frente a este problema ¿qué hace el poder? nos mantienen alfabetos y al año 1998 la UNESCO nos dijo ustedes ocupan el último lugar en el mundo de la educación han pasado 25 años en 25 años que hemos cambiado nada seguimos siendo últimos en educación en el mundo UNESCO PISA entonces hay documentos hay información sobre este gran problema entonces la única manera de mantener a este país tranquilo es mostrando cosas que son pobres para la para enriquecer el pensamiento de nuestro pueblo entonces un personaje histórico no llama la atención yo hice por ejemplo la obra de Sebastián Barranca preguntan nuestros universitarios conocen la obra y la vida de Sebastián Barranca y Barranca tiene que ver con la ciencia la ciencia no le interesa a los políticos la ciencia no le interesa a la gente del poder entonces tenemos ahí ya te digo no solamente Barranca y hemos hecho 25 personajes y todos ellos extraordinarios y lamentablemente no se le conoce entonces mi afán nuestro modesto afán es un poco elevar la cultura elevar el conocimiento y también elevar la autoestima no tenemos la autoestima porque estos gobernantes hacen que se mutile la autoestima y si un pueblo no tiene autoestima si un pueblo no tiene valores estos pueblos tienen valores como ya vemos quienes son los valores a quienes publicita la prensa todos los días pero menos a los grandes personajes esos son los que no van a dar no van a dar nivel esos van a elevar nuestra autoestima muy bien por ejemplo Cáceres muy bien Bolognese muy bien Grau pero también hay héroes héroes civiles grandes científicos entonces entonces nuestro trabajo mi trabajo personal por ejemplo de Lili Cardis y ahora de 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 Iepes es que colocamos 25 personajes en el momento hemos colocado 25 personajes en el teatro y te cuento algo más vale la pena aprovechar esta tribuna le he ofrecido a la derrama que ya se preocupe por lo menos por incentivar un concurso Horacio Ceballos Gámez ese es un personaje es un líder del Magisterio Nacional que necesita que se difunda que se conozca porque aparte eso fue un gran poeta pero hay decisiones como esas por ejemplo no se atreven a hacer un concurso por ejemplo de teatro histórico en Caramé y yo creo que tienen recursos muchos recursos el teatro histórico es una necesidad para poder comprender que el Perú si tiene valores tiene si no están olvidados si no están digamos debajo o simplemente están en los libros se escriben y no se publicitan no se montan la obra y reitero Antunes Antunes cada rato voy por acá por allá porque es el peruano más inteligente de todos los tiempos y así como él hay pues 20, 30, 50 cuya vida hay que difundirla y no le tengan recelo ni miedo estimado dramaturgo estimado poeta que hay escritores hay que investigar ahí están las fuentes y lo único que falta es ponerse a trabajar y de esa manera tener personajes en la pantalla si es muy cierto y recuerdo ahorita tu libro pues los sabios que era a nivel ciencias no a nivel literatura y que fue una obra magistral y te agradezco por haberme llamado para hacer algunas biografías ahí además Santiago Túnez Mayola también fue escritor o sea también escribió cuentos por si acaso para los investigadores que creen que Santiago Mayola nada más fue el constructor pues de puentes en el país centrales sino también fue escritor señores Aureo tú eres hombre de izquierda o sea eres un terruco ¿no? entonces para como un para este estupidizante eslogan que se está haciendo ya un cliché a nivel nacional o sea ser de izquierda hay que ser terruco bueno somos dos terrucos entonces ¿no? mire este libro me llamó el título Antología de Teatro Escolar Popular ¿no? uniendo estas cosas que te digo ser de izquierda me imagino que el término popular va por una cuestión social ¿me equivoco o no? y además que este libro señores está en su séptima edición ¿no? entonces si fuera que no valdría la pena leerlo o ponerlo en escena en los colegios etcétera yo no creo que estuviera en su séptima edición ¿cuál sería tu opinión frente a ello? en la primera parte yo creo que José Carlos Mariatti sigue vigente y sigue vigente por mucho tiempo porque él dijo una palabra sencilla frente a eso de Terruco y las tonterías que hay por ahí el socialismo decía él no será copia ni calco si hace muchísimos años hubo la revolución francesa que cambió el curso de la historia bueno pasó en Francia esos años si hubo una revolución rusa el 17 también cambió el curso de la historia del pueblo ruso y de paso también de otros países y así viene la revolución china la revolución cubana y la revolución se va dando los cambios se van dando y los tiempos van cambiando de igual manera también el socialismo cambia pues no puede ser copia ni calco sino tiene que ser completamente diferente diferente a esto en el mundo no solo en los peruanos estamos con el socialismo el socialismo es un movimiento que compite de igual igual con el capitalismo es cuestión de hacer estadística al menos mundial qué países son o no son pero al margen de todo eso estas son simplemente palabrería de gente que odia y de paso de nuestra izquierda lamentablemente no está a la altura yo me pongo a pensar cómo es posible habiendo logrado 20 votos 20 votos para decidir tantas leyes estos hermanos socialistas se dividen los 20 ya no son 20 son 10 son 5 qué es esto por eso que yo me siento un poco incómodo frente a esta gran problemática ojalá Verónica pudiera aglutinar una fuerza que sería importante porque ya te digo este tipo de socialismo nos hace mucho daño y ya esto es la primera parte la segunda parte es que la palabra popular es simplemente la presencia de la mayoría que es de nuestro pueblo a nuestro pueblo le encanta el teatro ayer hemos estado tú lo has visto el pueblo ha gozado conociendo la vida y algo de manera portal y de sus grandes personalidades como Flora Tristán en el escenario entonces lo que tenemos que hacer en nuestro pueblo pues también hay que darle no solamente ya está bien el fútbol está bien pero necesitamos otros valores hay valores culturales y la cultura debe ser algo importante y aquí quisiera rescatar a una ancashina a la única de las 5 porque los 4 son para llorar la señora Ponce el señor no pongo nombre que hacen este señor que dice que como las autoridades ancashinas son corruptas hay que cerrarle el presupuesto de ancash es decir ya se llega al extremo que realmente espanta pero porque rescato a la señora Melgarejo porque esta señora tuvo la gentileza de invitarme en enero cuando el 10 de enero cumplió o aniversario del cumpleaños de Antunes Mayolo y me pidió que pudiese hacer un proyecto de ley de tal manera que Antunes podría ser estudiado en la secundaria y a mi me parece importante hay que estudiar Antunes hay que conocer su vida y su obra porque en primer lugar por ejemplo las centrales hidroeléctricas tenemos todavía reservas de agua tenemos la central hidroeléctrica de por ejemplo de del pongo de Mancericha hay que hacerlo es que Antunes está vigente Antunes está vigente por ejemplo el descubrimiento del neutrón en estos momentos de lo que sucedió hace 5 o 6 años en el Japón con con esa con ese terremoto demostró al mundo de que la energía atómica así como nos puede salvar también nos puede destruir si estuvieran a punto recuerda de 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 atómicas que hubiera pasado si hubiera explosionado ya nos imaginamos hubiera sido fin del planeta y no explosionó entonces frente a eso que están haciendo los científicos han encontrado que el neutrón el neutrón que descubrió Antunes Mayor en el mes 24 sigue siendo una gran alternativa para la felicidad del mundo entonces Antunes está vigente hay que estudiarlo hay que conocerlo entonces yo pienso de que en vez de estar hablando tonterías poniendo epítetos que no llegan en una parte es urgente pensar en el desarrollo sobre la base de nuestros grandes científicos que tenemos a nuestra disposición que bien que lo diga Saure porque lógicamente el escritor pues no solo pisa nubes sino pisa tierra pisa agua etcétera y sabe lo que es el Perú bueno los auténticos lógicamente no solo los que están leyendo literatura extranjera ahora Sotelo es un escritor muy reconocido y su obra ha sido antologada por ejemplo en el Perú por el Ministerio de Educación de nuestro país por la Universidad Minnesota de los Estados Unidos y entre otros sitios pero también ha sido reconocida la importancia de ella por estudiosos de adeveras e importantes por ejemplo en el Perú puedo nombrar honestamente bueno ya que lo nombré a Ricardo González Vigil y del extranjero puedo nombrar también al peruanista francés Roland Forges ¿no? en el cual pues lógicamente valora estos dos personajes y entre otros valoramos la obra de de Aureo diciendo esto para ti que cosa es más difícil Aureo en tu trabajo como escritor dramaturgo adaptar una novela un cuento al teatro o crear una obra que comienza de cero las dos son importantes por ejemplo cuando yo hago esta obra que ha encantado a tantos y que felizmente sigue en cartelera en el nacional desde hace 15 años ya o sea todas las sangres de Arguedas caramba la gente se acerca y dice hermano yo leí la novela no entendí en hora y medio que tú me has dado teatro he entendido si sucede eso si sucede entonces todo esto también es un problema del trabajo y quiero decirte que tampoco el teatro no es trabajo solitario es un trabajo de equipo Lili Garnis es indispensable y ahora la presencia de David Dieves también porque es el gran peón que yo necesito y siempre me acuerdo cuando me he encontrado a él una cita de Lincoln Lincoln decía por ejemplo yo sé que todo lo que quiero saber están en los libros pero quisiera que alguien me diga en qué libro está y qué mejor en qué página está y eso lo hace ir y David tiene una gran memoria es un excelente lector oye yo quisiera esto y ya está un buen amigo también entonces eso significa de que hacer un trabajo creador también demanda de mucha lectura y hay que recordar a Humberto Eco cuando dice yo para escribir una página he devorado una biblioteca si tú no lees desde dónde si solamente te pasas el día buscando los resúmenes en tu en la computadora eso es verdad te resuelve el problema pero no te da no toda la imagen que tú necesitas para un creador de manera que la temática está en eso en la lectura y la otra parte creadora es que también el oficio es de estar todos los días haciendo teatro también te facilita y yo por ejemplo cuando el año 1930 1903 estoy hablando pero en el año 70 80 cuando Antunes cumplía 100 años entonces hubo un interés en poder hacer algo sobre él y a mí me llamó ante mi sorpresa un ministro del APRA porque yo pues no soy apriesta y me sorprendió que a mí me dijeran que yo me ocupe de la de la conferencia central con motivo del centenario bueno lo hice con mucho cariño pero yo dije ¿qué hago yo frente como conferencista yo no soy de él yo hago teatro y bueno aparte de conferencia hice el teatro y presenté una un resumen ante la sorpresa del ministro y del del entonces presidente de Electro Perú yo aproveché por la coyuntura y después de ver el ministro dijo no esta obra quiero en el teatro segura usted se encarga de escribir yo era mi paisano yo he crecido bajo la sombra de Antúe Mayólogo que es mi paisano es de Zahigino Ancachino entonces para mí era pues un honor que alguien me dijera que escriba y lo escribí y lo estrenamos a toda en el teatro en el teatro segura y hasta ahora han pasado más de 30 años 40 años que publiqué ese libro y según nuestro gran amigo Sánchez León Antúe Mayólogo está a la altura de Coyacocha es una obra que tiene mucha acogida y la razón muy simple porque aparte de yo haber nacido bajo la sombra de Antúe mi paisano haberlo conocido personalmente enriquece pues mi mi mundo ¿no? como paisano como amigo y como admirador de ese gran personaje y así como él tantos otros que hemos logrado escribir y la parte más pintoresca vale la pena que lo diga también después la gente puede pensar pues de que yo puedo estar imaginándome yo quise ser por ejemplo hacía mucho tiempo Vallejo ¿y qué pasaba con Vallejo? no salía no podía y tenía que ser Vallejo y Vallejo es Vallejo porque también era Vallejo era dramaturgo hasta que tuve que viajar a París ¿y quién me inspiró? un gran autor francés el autor de Madame Bovary que se llama el autor de Madame Bovary o sea mi reno se me fue entonces ¿qué decía ese autor? si tú te ocupas de un personaje histórico ese Flaubert él decía si tú te ocupas de un personaje histórico ese personaje como que si te agradeciera viene a tu encuentro viene a apoyarte no me olvidaba que había leído hace muchos años a Flaubert entonces yo me fui a París estando en París ahí en el cementerio sentí su presencia sentí su presencia su respiración estaba a mi lado en el cementerio éramos un grupo de escritores que fuimos con Beatriz Moreno que como tú sabes que mueve ese movimiento cultural que se llama Todas las Sangres habíamos argentinos de diferentes países estaba mi presencia cuando de repente en el día caminamos por todo París tú sabes lo extraordinario que es ese país al día siguiente no pude caminar y como no pude caminar me quedé y dije chico lo siento yo me quedo en cama porque me duele la rodilla y no camino como a las 10 de la mañana siento que alguien mueve la manija de la puerta del hotel dije será un compañero luego siento que alguien cierra la manija del cuarto del hotel y alguien dice levántate y durante todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 11 me dictó la obra Vallejo al pie del orbe y cuando lo publiqué y los amigos que estuvieron en París conmigo vieron la obra se sorprendieron pero si tú no contaste sí pues Vallejo me lo pedí todo bueno yo lloraba con el epílogo de Emanuelita Sáenz y Bolívar lloraba porque era tanta ternura el final y qué pasó me fui a a Quito a la tumba de de Emanuelita Sáenz y me encontré con el monumento y hablé con ella ya fue Emanuel no te he pedido que me haga llorar no te he pedido que me dictes cómo escribo el final claro entonces estas cositas que aparentemente son un poco metafísicas no es así sino que los personajes agradecen el duco puede ella bueno al cabo no es tratar de espíritu sino simplemente es la energía que está ahí y que vienen a darte la mano así es Aureo y además para terminar este bloque quiero mandar un saludo especial al actor que ha trabajado contigo Vallejo Reinaldo Arenas que está en la película que se va a hacer sobre el bate universal que tenemos bueno diciendo esto hacemos una pausa comercial y ya regresamos no se separe de las plataformas de eventos totales TV y su programa palabra en libertad yo levo yo levo de la película y ya regresamos no separe y ya regresamos mi y ya regresamos y ya regresamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Otro libro interesante. es su carcel. Es su libertad. Es su libertad. Y aparte de ello, también con un lenguaje muy exquisito, muy fino y que atrapa al lector y lo hace suyo. Un libro interesante que recomiendo. Ahora, quiero hacer mención a esta gran revista que se titula Up Art, Revista de Artes Plásticas de América del Sur, que es el número 8. Si bien es cierto. Si bien es cierto, ustedes dirán, por qué la revista de pintura, ¿no? De arte, pictórico, la presento yo. Porque en esta revista, importantísima ella, se encuentran dos peruanos que también están vinculados a la poesía. En primer lugar, el extraordinario poeta y pintor César Moro, un gran poeta reconocido dentro del estilo de surrealismo y base a todo nivel. Y el otro poeta es Juan Milla Jara, que también es un escritor, un poeta, para parte pintor provinciano, ¿no? Y que, de Juan Cayo, y que también ha sido seleccionado con sus obras, con su pintura, ¿no? Y como también lo mismo con César Moro, que prácticamente es una joya en lo que se refiere a ilustración. Y esto, pues, se debe a quién, ¿no? Esto se debe al gran trabajo que viene haciendo, y lo quiero decir, Walter Espinosa Ramírez, ¿no? Aparte de ello, también hay otros pintores importantes que nos acompañan en esta revista App Art, ¿no? Ahora, dentro del campo de la literatura infantil, y siempre lo he dicho, hay mucho negocio. Hay muchas cosas que se publican y que en verdad no valen la pena, sino distorsionan la parte artística, la parte valorativa, la parte educativa de nuestros niños. Es por ello de que siempre, lo voy a decir, dejen de negociar tanto con la literatura infantil, que en vez de ayudar con el arte y la educación, la están desmejorando. Entonces, en este caso, quiero presentar un libro bello, que es una de las mejores escritoras para niños que tenemos, que es Pilar González Vigil, que se titula Tila, la pirañita. En verdad que es una joya este libro, es una joya la publicación y que va a estar próximamente en la feria, que viene del libro, y en la cual narra la historia de una pirañita. Pero esta pirañita nació muy chiquitita, como pueden ser los seres humanos, pero a la postre, pero ella quería ser valiente, agarrida, furiosa, como es el precepto que tiene esta clase de peces. Pero también no podía hacerlo y aparte de ello tenía los dientes chuequitos, o sea, mejor dicho, no como los dientes filudos, que tiene la piraña y que nos puede comer, ¿no?, como se dice, si caemos al río. Y por ello va al colegio, para aprender. A ver, ahí les dejo la historia para que ustedes se interesen en buscar este libro y lo recomiendo. Tita, la pirañita, porque está lleno de mercado dentro del campo ecológico, dentro del campo valorativo de la humanidad y también por qué no decido el amor y a la no violencia también, ¿no? Es una pirañita muy especial. Ahora, también quiero agradecer, y para la próxima semana será, agradezco el envío de esto, está todavía con el SERPOS, que es del Frente de Afirmación Hispanista de México, que casualmente viendo el programa ha hecho contacto con nosotros y nos ha enviado sus publicaciones últimas desde allá. Y lo cual, lógicamente, amerita que estamos contentos porque nuestro programa, ¿no?, está saliendo al aire al extranjero y esta prueba, este envío, es lo que demuestra lo que estoy hablando, ¿no? Pero, diciendo esto, queridos amigos, cierro con lo último, los invito al Festival Internacional por la Paz, que ya sale por el Cintillo, y como también a aquellas personas que quieran hacernos llegar a sus publicaciones, porque este es un espacio democrático, bienvenidos todos, serán difundidos a su manera, ¿no? Los invito, y también va a salir, este, en el Cintillo, la dirección donde pueden enviar. Diciendo esto, los esperamos la próxima semana en su programa Palabra en Libertad, que es auspiciado por la sociedad literariamente del país, bajo todo el imperio de Eventos Totales TV. Disfruta de la experiencia. Chau. Chau.